...noticiero más... ...más anticuado de la televisión, tío Tulio. Pero, sobrina, ¿qué estás diciendo entre todo el país? Ya, a este noticiero le falta renovarse, tío. Con todas estas propuestas mías, mejorará mucho, ya que mis ideas... ¿Ah, ideas? Pero, patana, tú eres una mujer y además una niña, y no puedes tener ideas. Ahora, ándate a jugar. Pero, tío Tulio, cuando me contrataste me dijiste que yo iba a hacer cosas muy importantes. Pero, claro, que harás cosas importantes. Incluso harás lo más importante que puede hacer en un noticiero una niña mujer. Un importante tejido. Tejer es muy importante para las niñas mujeres, sobrina. Todos los hombres necesitamos bufandas.